Bueno, ahora voy a imprimir una imagen en la impresora Para que vean No tengo papel, pero voy a usar uno que ya está usado Para que vean más o menos la calidad de una imagen Vamos acá, fotos Gracias por ver el video Esto es para que vean que funciona, la impresora está andando Ven la calidad de la imagen, como se ve Tiene una calidad impresionante Vieron la velocidad que la imprimió Bueno, y ese soy yo Bueno, eso es todo Gracias Les muestro cómo está la impresora Primero Voy a imprimir Gracias por ver el video Gracias por ver el video